A la raza original, déjenme recomendarles la marca Marca Semental. ¿Qué tal mi raza? Soy su amigo el bandido de la raza 93.7 de las Tardes Pesadas dándoles una invitación, oiga, para que se dé una vueltecita a conocer ahí el Rancho Semental de la Harry Hines, con mis buenos amigos de Rancho Semental quienes son mis patrocinadores y las botas, el sombrero, las tejanas, las camisas son de ahí del Rancho Semental. Abiertos 365 días del año, de 10 de la mañana a 8 de la noche, es el Rancho Semental de la Harry Hines. Marca Semental, la marca a la raza original.